¡Ahora te firmes con las maduras del sueño de los sol y fuerte en su amor! ¡Para te firmes, pegando en oración contra las acechanzas de paz! ¡Estamos firmes, seguidos con la verdad y por lo anterior queremos llevar! ¡Toma el escudo y el casco de salvación! ¡Y les paga la palabra de Dios! ¡Y ahora en el Espíritu y siempre! ¡No vengas de luchar por el pie! ¡No aceptamos las niñezas y la muerte eterna! ¡Estamos en tu Dios! ¡Ahora te firmes con las maduras del sueño de los sol y fuerte en su amor! ¡Ahora te firmes, pegando en oración contra las acechanzas de paz! ¡Estamos firmes, seguidos con la verdad y por lo anterior queremos llevar! ¡Toma el escudo y el casco de salvación! ¡Y les paga la palabra de Dios! ¡Y ahora en el Espíritu y siempre! ¡No vengas de luchar por el pie! ¡No aceptamos las niñezas y la muerte eterna! ¡Estamos en tu Dios! ¡Y ahora en tu Dios! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.